La vida con Cristo es buena, por eso vivo cantando No importa que aquello sufra, porque Cristo va conmigo Y sé que con Jesucristo, yo soy más que victorioso Si quieres la vida buena, tienes que aceptar a Cristo Si quieres llegar al cielo, tienes tú que ser valiente Porque dicen su palabra, no temas y no desmayes Amigo ven a mi Cristo, Él quiere salvar tu alma Ya no sigas más pecando, ya no sigas más sufriendo Porque Cristo viene pronto, y te quedarás llorando Si quieres la vida buena, tienes que aceptar a Cristo Si quieres llegar al cielo, tienes tú que ser valiente Porque dicen su palabra, no temas y no desmayes Amigo ven a mi Cristo, Él quiere salvar tu alma Ya no sigas más pecando, ya no sigas más sufriendo Porque Cristo viene pronto, y te quedarás llorando